Fue hallado un cuerpo embolsado en la colonia popular en la calle Yucatán, al sur de la ciudad de Puebla. De acuerdo con vecinos, se percataron de un bulto, por lo que dieron aviso a los números de emergencia. El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este martes, pero las diligencias se extendieron hasta por la noche. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General para proceder al levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, de acuerdo con los vecinos. La zona se ha convertido en un lugar inseguro, por lo que piden el apoyo de las autoridades. Durante la noche de este martes fue reportado un hombre que recibió varios impactos por arma de fuego en Boulevard Circunvalación, entre las calles Río Usumacinte y Río Suchiate, en la colonia San Manuel, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con información, vecinos escucharon varios disparos al salir de sus domicilios. Se percataron de la presencia del hombre, quien presuntamente fue víctima de un asalto. Al arribo de los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo de quien, al parecer, era un taquero. La noche de este martes, el conductor de un vehículo volcó su unidad en Boulevard 18 de noviembre en la ciudad de Puebla. Esto presuntamente porque el pavimento estaba mojado, aunado al exceso de velocidad. De acuerdo a testigos, el presunto culpable salió por su propio pie, por lo que solo se trató de daños materiales. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de grúas, quienes, con maniobras, lograron el retiro de la unidad, que generó tráfico intenso en la zona. La noche del martes, un automovilista terminó impactando su unidad en el puente de San Pablo Xochimiehuacán, que conecta con la autopista México-Puebla, frente al Hospital de Traumatología Rafael Moreno Valle. El hecho presuntamente derivó luego de que el conductor perdiera el control a causa del pavimento mojado. Con apoyo de una grúa se retiró el vehículo, por fortuna solo fueron daños materiales. En la autopista Catzingo-Ciudad Mendoza, automovilistas reportaron intensa neblina en la zona de las cumbres de maltrata, por lo que exhortaron a los conductores a circular con precaución y disminuir la velocidad para evitar algún accidente. Así lució la vialidad durante la tarde-noche del martes, esto originado por una ligera lluvia que se presentó en la zona. Por fortuna, no se reportaron hechos viales. Abigail Villegas, Noti13.